Tengo un juego muy raro que lo vi en la tienda de Steam y lo voy a jugar. No les voy a decir qué es, porque yo tampoco sé qué es. Lo guardé porque me salió gratis y salió hace tres días y lo voy a jugar. Y supuestamente dura 10 minutos o 15 o no sé, algo así, es muy cortito. Se llama Pineapple on Pizza. ¿Lo conocen o no? O sea, gananar la pizza, básicamente. La música me gustó ya, ¿ah? Ok. Eh, ¿jugar? ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué estoy acá bailando? ¿Qué hacen? ¿Por qué la vean? ¿Qué sos, Santutu? ¿Pero qué hago yo acá? Eh, también le bailes, eh. Eh, bailan piola, boludo. ¿Cada uno está en su mambo bailando acá? Sí. Qué buena onda todo, boludo. Pero no entiendo qué verga está pasando. Mirá, mirá. Sí, 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 sí. Qué buena onda, boludo, los pibes. Che, muy bueno, eh. ¿Y ahora qué hago yo? No puedo interactuar con nadie. Está haciendo un hack a este. Chicos, ¿qué poronga está pasando? ¿Me explican, por favor? Hola, ¿me decís a dónde estoy, por favor? ¿Puedo dejar de bailarme? ¿Alguno me escucha, hijos de puta? Mirá, un pelado. Sí, pela. Sí. Sí, sí, pela. Qué buena onda, boludo. Eh, vos estás... No, vos no sos tan pelado. Este es el más pelado de todos. Sí, pela, divertite. Eh, chicos. Mirá, mirá, un pajarito. ¡Una estatua! ¡Del pela! Ay, no puedo ir al agua, ¿no? ¿Por qué hay un tiburón? Es una estatua del pela. El pela es el dios de acá, no entiendo. ¿Me explican qué puedo hacer en este juego, que es gratis? Ok, acá es como el templo, ¿no? A ver qué hay acá. No puedo hacer nada. O sea, no se puede hacer nada. ¡Qué mierda! A ver esta, Corio. Sí. 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 Increíble. Cada dos tienen su forma de bailar, ¿no? Eh, como que me copa igual, boludo. ¡No, otro pelado! Son dos pelados. O es el mismo. Para pensar. Estoy viendo qué mierda se hace acá. Mirá, repollos. Pero no los puedo ni agarrar. Andá al volcán. ¿Qué volcán? Nunca vi un volcán. Yo, sí, soy muy ciego. Eh, chicos, me explican qué está pasando. Por favor, necesito tener un contexto para contarle a alguien lo que está pasando en este juego. No, mirá el pela, mirá el pela. Le están dando de comer a los pajaritos. Es un capo el pela, amigo. Es un capo el pela. Lo requiero, es mi mejor amigo. De toda la tribu, el que mejor me cae es el pela. Simplemente por ser pelado y por bailar muy bien. ¿Hay algo más para hacer acá o no? Ok, acá están saltando. Esto es todo el juego, chat. ¿A qué le bailas? ¿A eso? ¿Pero qué es eso? El pela es cara. Sí, el pela es top 1 bailadores de acá. Si llegaste hasta acá, te quiero un montón. Y gracias. Te voy a avisar que te podés suscribir. Que tengo un primer canal donde subo cosas que no sean jugar. Y hay un montón de boludeces que hago en stream. Así que nada, te voy a dejar el primer canal ahí. Suscríbete. Gracias por ver el video. Te mando un abrazo grande. Chau. Uy. ¿Y esto? Uh, acá está picada la... Eh, eh, acá se pica, eh. Claro, está como la... Nada, no sean ridículos, boludo. ¿Qué hacen? Ey, alguno me da una explicación de lo que estoy jugando. Fuera de jodas. Me da vergüenza un poco. ¿Están viendo esto o no? ¿Qué me empujas? ¿La concha de tu madre? Hay un volcán en el centro. Pero, ¿cómo sé yo si es el centro? Si recién llegué acá, amigo. Hay gente bailando y nadie me habla, boludo. ¡Pela! ¡Pela! Ah, acá me bailan a mí, ¿no? Claro, puedo hacer que me bailan a mí, básicamente. Mientras me tomo un mate. ¡Pela! Ok, mi objetivo ahora es buscar un volcán, ¿no? Entonces... Mirá, un bebé. Ah, claro, estoy consiguiendo logros. O sea, la idea del juego es conseguir todos los logros. Tipo, explorar la isla y ver qué mierda pasa. ¿Por qué hable así? Perdón, tengo un poco la nariz tapada. Soy muy estúpido. Y el pela... ¿Qué haces, pela? Eh... Sí. Sí. Chicos, estoy buscando un volcán. ¿Alguno lo vio por acá? ¿Un volcán? No, no me dan pelota. Qué grandes, boludo. Son los tipazos. Necesito encontrar un volcán fuera de joda. Según ustedes hay un volcán. Capaz puedo ir en esto al agua. Por favor, decime que puedo ir en esto al agua. Te lo ruego. ¿Nada más? Claro, no. O sea, me da el logro de que subí a una barca, pero no puedo ir al agua. Ok. ¿Y ahora? Chicos, ¿qué mierda está pasando? Por favor, ¿me pueden explicar? No, es que hay choclos, boludo. Hay repollos, pero no encuentro un volcán. ¡Ah! Acá está el volcán. Claro, es un volcán en el medio de todo. Si yo mínimamente levantaría mi vista. ¡Claro! Me están haciendo el camino para el volcán. Recién me rescato. Estoy yendo al volcán. ¿Pero qué hago? ¿Me tiro de una? No sé si me quiero tirar. Estoy bien en este lugar igual. Me tiré. Uy, estoy subiendo. Estoy subiendo. Estoy subiendo. El suelo es lava. ¿Cómo que el suelo es lava? ¡No! ¡Lo voy a matar! Amigo, ¿lo voy a matar yo con lava? No creo. No, por favor, decime que no. Chicos, cuidado que esto puede que llegara a quemar, ¿eh? ¡No, amigo, no! ¡Perdón! Pero es que no sabía. Amigo, ¿por qué los quemo? ¡No, no! ¡Corran! ¡Dejá de bailar, un idiota! No, amigo, soy un hijo de mil putas. Alpera, le voy a salvar alpera. No, había gente con familia acá, amigo. Chicos, cuidado. Amigo, no puedo creer lo que hice. Amigo, es muy turbio esto. No me gusta. Hay gente bailando mientras se quema. Soy una mierda. ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos a la mierda! Sí, vamos. ¡Chau, chau! ¡Chau, hijos de puta! ¡Vámonos, vámonos! Hola, te voy a pedir disculpas por interrumpirte, pero te quería contar que te podés suscribir. Si te gustan los videos y te gusta el contenido que hago, puedes clicar en un botoncito. Me vas a hacer re feliz y no te jodo más. ¡Chau! No, amigo. Se quemó toda la isla, culpa mía. Perdón. ¿Por qué hice eso yo? ¡El pela! No me puedo tirar. ¿Qué es eso? ¿Qué está volando? Cuidado con la... Pisa con ananá, ¿entienden? Y cuando se quema toda la isla, con una toma de dron de arriba, aparece una pizza con ananá. Increíble. Permiso, ¿eh? No, increíble. Qué privilegio poder estar vivo para poder vivir estos momentos donde el gaming y el talento de mucha gente junta puede llegar a crear semejante obra de arte. Eh, una más, ¿no? Eh, una vueltita más, ¿o no, eh? Fue el mejor juego que jugué, creo, en el mes. En mi vida, pensé que iba a jugar un juego que se llame Ananá en la pizza y termine quemando toda una isla entera de gente feliz bailando, ¿entendés? Eh, bueno, no sé, estoy sin palabra, la verdad. ¡Gracias!